...ustedes, hoy no está aquí con nosotros, pero también estoy contento, porque todas las personas que lo amaban o lo querían hacer... ...y me voy a dar un aplauso al vampiro, donde quiera que sea, por favor... ...me voy a decir algo a la dama... ...el vampiro mi favorito siempre está dando sus corazones... ...el mío al vampiro... ...y bien, este reconocimiento es para otro personaje, otro grupo alma calletera... ...esta vez se le entrega Roque, es un sitio que anda apoyando al Roque mexicano también... ...y vamos a darle un aplauso a la Callejera, por su participación... ...con un chico de esfuerzo a la banda, y con el apoyo de ustedes aquí está la respuesta... ...de corazón, y para la banda de la bandera, para siempre, cabrón... ...gracias, son de ustedes y de la banda Roque... ...un abrazo a los cuartes de todos de Alma Callejera... ...vámonos con esto, a ver si se recuerdan esto que dice... ...quédate, quédate... ...quédate, quédate... ...quédate, quédate... ...por favor... ...quédate hasta mañana... ...para todos a mí... ...ya hay un buen Beispiel... ...nos pipistas. Ahora, ¿quién puede ayudar a la mena Roque roleras?... ...ya quiero escuchar el grito de las mulas menas roque roleras?... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!